¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es viernes 3 de noviembre. El paro sube en Valladolid un 2,5% durante el mes de octubre con respecto a los datos registrados en septiembre, lo que supone que hay 583 personas más inscritas en las listas del paro hasta llegar a las 24 horas. El paro ha bajado en Valladolid un 8,8% con respecto a octubre de 2022 con 2.326 personas que han conseguido trabajo en los últimos 365 días. Unos datos que ha valorado Jesús Vara, secretario de UGT en Valladolid. No son positivos, evidentemente el aumento del paro y paro UGT no representa un dato positivo, pero sí que es cierto que es achacable a la disminución de contratos, sobre todo en el sector servicios relacionados con el verano. Esperamos y deseamos que estos datos sean solamente estacionales y temporales y que vuelva otra vez a crearse empleo y riqueza en Valladolid y por ende en Castilla y León. Precisamente los sindicatos UGT y comisiones obreras han anunciado una gran manifestación el próximo 10 de febrero en Valladolid coincidiendo con la gala de los Goya. Para protestar contra las políticas que consideran excluyentes de la Junta de Castilla y León, Vicente Andrés es el secretario general de comisiones en la región. Nosotros haremos la manifestación por la mañana porque queremos también que España sepa que aquí lleva la derecha y ahora con la extrema derecha 37 años gobernando, también hay una sociedad que rechaza esas políticas excluyentes y queremos alzar la voz para que se nos escuche en el conjunto del país. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha hablado del soterramiento y ha criticado que si el problema estaba en lo económico no entiende que desde el gobierno central se regalen 600 millones a Cataluña cuando ese dinero se podría destinar a soterrar las vías del tren en Valladolid. ¿Ve usted por algún lado el soterramiento? Si se le regala 600 millones de euros a los catalanes, ¿por qué no quedan los 600 millones aquí y abordamos el soterramiento? Que es, según decían ellos, el único problema o la única justificación que tenía el soterramiento para no abordarse, el económico. Y resulta que le estamos regalando a Cataluña, condonando, perdonando 15.000 millones de euros. El alcalde además ha comentado que tiene pendiente una reunión en firme con el despacho de abogados de Innovat, más allá de los contactos informales que según el propio Carnero ya se han llevado a cabo. Declaraciones que se han hecho en la visita del primer edil esta mañana a la factoría de motores JORS con motivo de la incorporación de esta compañía a la mesa de la automoción. Carnero ha indicado las razones para contar con esta empresa en el comité. Es ante todo innovación comprometida con la sostenibilidad medioambiental. Yo creo que eso es lo realmente importante y lo que aquí estamos viendo es algo que desde el ayuntamiento de Valladolid nos preocupa mucho. Por eso de la incorporación de JORS a la mesa de la automoción. Los refugiados acogidos por el Centro Hospitalario Benito Mení podrán disfrutar de entradas gratis en el Teatro Cervantes Alberto Sánchez Casado. El Benito Mení y el Teatro Cervantes han acordado esta iniciativa para avanzar a través de la cultura en la integración social y laboral de los refugiados que llegan a Valladolid. Las 31 personas en fase de acogida e inserción en autonomía dispondrán del acceso gratuito a los eventos dentro de la programación del Teatro Cervantes. Ángel González, gerente y director médico del Benito Mení. Lo primero que hacemos es la acogida. La acogida tiene mucho que ver con disminuir ese choque cultural de otros países de los que vienen. Y qué mejor que la integración a través de la cultura, como en este caso se nos oferta por parte del Teatro Cervantes a estas personas. La policía cree que la presunta violación grupal a una menor de 16 años que se produjo la noche de Halloween en las inmigraciones del Campo Grande sobra de un solo varón. Los agentes trabajan ahora en esta hipótesis después de avanzar las pesquisas sobre los hechos. Y además cambios en box en la provincia. Según adelantaría de Valladolid, el partido de Santiago Abascal ha cesado al hasta ahora presidente provincial Mario de Fuentes para que pase a ocupar uno de los cuatro puestos que el partido tiene en la Federación Española de Municipios y Provincias. Su sucesor en el cargo será el consejero de Industria, Mariano Beganzones. Continúa toda la información regional en Viverradio. Servicios informativos con María Cristóbal. El titular del día nos informa de que España suma 92.862 cotizantes y 36.936 parados más. El avance del empleo es el más moderado para este mes desde 2015, según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Inclusión, que destaca el récord para el empleo femenino con más de 9,83 millones de cotizantes. Antes hablamos de Castilla y León. El presidente de la Junta endurece su postura ante las consecuencias de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Y tras anunciar ayer la judicialización de la condonación de la deuda, hoy ha avanzado al primer movimiento institucional con la celebración mañana sábado de un consejo de gobierno extraordinario. David Alonso. Alfonso Fernández Mañoco ha convocado de urgencia a sus consejeros mañana sábado para tratar los detalles que se van conociendo de los acuerdos suscritos por el PSOE en el marco de la investidura de Pedro Sánchez. Un encuentro en el que el presidente de la Junta ha avanzado que se analizarán cuestiones sangrantes que se están viviendo en los últimos días, como la amnistía, el perdón de la deuda o los pactos de Sánchez, y tras el que se tomarán decisiones de cara al futuro. Si alguien piensa que vamos a mirar para otro lado, no nos conoce. Si alguien piensa que no haremos nada, está en un error. Si alguien piensa que nos quedaremos cruzados de brazos, se equivoca. El mandatario ha confirmado que la Junta acudirá a la justicia si se lleva a cabo esa condonación de la deuda a Cataluña, pactada entre el PSOE y Esquerra, y ha confiado en que la democracia y el Estado de Derecho triunfarán. También ha asegurado que ese pacto pone en peligro la forma de vida, la dignidad y el respeto de los ciudadanos de Castilla y León, y ha recordado que los 15.000 millones condenados a Cataluña equivalen al presupuesto de la comunidad. No nos vamos a arrodillar por defender la Constitución y el Estado de Derecho frente a aquellos que lo atacaron. No puede ser por España lo que va claramente contra España. La única reacción hasta el momento del PSOE de Castilla y León ha sido un tuit de su secretario general, Luis Tudanca, en el que acusa Mañueco y al PP de obedecer a la extrema derecha, después de que Vox sugirís ayer la convocatoria de consejos de gobierno extraordinarios en las comunidades en las que gobiernan. Hablamos ahora de paro porque el número de desempleados aumentó en octubre en Castilla y León, en 2.293 personas. Esto supone un aumento del 2,11% sobre el mes de septiembre, donde el paro se elevó también, en este caso en 39.936 personas, hasta totalizar 2,75 millones. Con este incremento, el número total de desempleados en la comunidad se sitúa en 111.215 personas, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por provincias, en la comparativa mensual, el paro subió en todas. Burgos encabezó esta evolución con un 3,58% más, le sigue en Palencia con un 3,14%, Soria con un 2,82% y Segovia con un 2,57%. El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Álvaro Ramos Catalina. Es el dato más bajo de paro del mes de octubre de los últimos 16 años. El dato mínimo de la serie histórica corresponde al mes de octubre de 2007, con 104.088 parados. En cuanto a los datos de afiliación, en Castilla y León subió un 0,41% en la comunidad en el mes de octubre, al sumar 3.939 efectivos. El incremento autonómico está en la Tendencia General de España, que experimentó un aumento del 0,45% y un total de 20,8 millones de afiliados. La directora general de Salud Pública, Sonia Tamames, ha informado de que dos terceras partes de la población de riesgo se han vacunado ya contra la gripe, pero solo el 20% de los mayores de 60 años lo ha hecho contra la COVID en la actual campaña de vacunación. Es el caso de la gripe, se han inoculado ya la vacuna 346.751 personas, es decir, dos terceras partes de lo que será la cobertura final. En esta ocasión se reproduce lo habitual todos los años, que se vacunan de forma más importante los mayores de 75, y a medida que disminuye la edad, también lo hace la percepción de riesgo. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha hecho efectivo los pagos de anticipos de ayudas de la solicitud única PAC 2023, de acuerdo con la previsión de gastos anunciada y cuyo objetivo es dotar de liquidez al sector en el mes de octubre de 2023, mediante la transferencia de un importante concepto cercano a los 600 millones de euros. Comisiones Obreras y UGT anuncian una gran movilización en Valladolid el día de la Gala de los Goya. Los sindicatos han programado cuatro movilizaciones los próximos meses contra el vicepresidente y el consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, que culminarán el 10 de febrero en Valladolid, con una gran manifestación contra las políticas excluyentes de la extrema derecha en Castilla y León. Una protesta a la que invitarán a diferentes colectivos sociales con motivo de los dos años de gobierno Partido Popular Vox en la Comunidad, que se celebrará durante la mañana del mismo día en la capital del Pisuerga, que albergará la Gala de los Goya, con el objetivo de que España sepa que hay una sociedad que rechaza las políticas excluyentes del bipartito en Castilla y León. En Nacional, la falta de acuerdo entre el Partido Socialista y Junts en torno a la ley de amnistía ha enfriado la expectativa de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pueda fijar hoy la fecha del debate de investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya que la presidencia insiste en que su misión es facilitar una votación exitosa. Fuentes cercanas a Armengol han señalado en el Congreso que la convocatoria de un pleno de investidura será en el momento en el que pueda ser, como decimos, más exitosa y han incidido en que el registro o no de una ley de amnistía en la Cámara no está condicionado a la decisión de la presidenta del Congreso. Por el momento, parece que no está preocupada por el día y la hora en la que debe fijarse el pleno. No obstante, fuentes socialistas inciden en que siguen trabajando para que el debate de investidura se celebre el 8 y 9 de diciembre. Este desencuentro entre independentistas y PSOE ha llevado al presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a asegurar que Puigdemont tiene intención de humillar al Estado todo lo que pueda. Hay cosas que son normales, que da igual quién las plantee o cómo se planteen, porque son de uso cotidiano, no tendrían por qué levantar ningún tipo de disquisición y discusión ideológica. Lo que ya se escenificó ayer fue el acuerdo entre Esquerra y PSOE que sigue dando de qué hablar. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos en Funciones, Nadia Calviño, ha asegurado que la condonación de deuda a las comunidades autónomas no afectará la posición de España en los mercados financieros al tratarse de una transferencia entre administraciones. Estamos hablando de una transferencia entre administraciones que tiene un impacto contable, pero que no afecta a la posición del Reino de España en los mercados financieros. Que las comunidades autónomas vienen arrastrando un enorme volumen de deuda pública desde la gran crisis financiera que dificulta su acceso a los mercados. No obstante, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha convocado este viernes a sus portavoces parlamentarios en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo para analizar la respuesta institucional y política a las cesiones del PSOE a los independentistas. Además, está en contacto con sus varones territoriales para coordinar acciones, como ya ha informado David Alonso. El Partido Popular ha anunciado que utilizará todas las vías para oponerse a la ley de amnistía, que es inconstitucional y un fraude a los electores. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha considerado que hay españoles que cumplen las normas y otros se saltan el código penal y no pasa nada. Si eres un independentista corrupto, pues ahí está Sánchez y su ley de impunidad para librarte de tus responsabilidades, ha sentenciado la Popular. Si tú eres un independentista corrupto, si eres un independentista que tienes cuentas pendientes con la justicia, si eres un independentista que tienes deudas con Hacienda, pues todo esto, este es el momento para que en esa ley, que no es de amnistía, sino que es de impunidad para aquellos que tienen siete votos que hacen depender a Pedro Sánchez de ellos, pues se lo cobren y salgan libres. Otro de los asuntos acordados será la amnistía a los miembros del CDR, los comités de defensa de la República, procesados por pertenencia a organización terrorista. Precisamente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la conclusión de sumario y ha acordado abrir juicio oral contra los 12 miembros, aunque es una de las causas abiertas que podría ser susceptible de encuadrarse en una futura ley de amnistía. Más asuntos aumentan a más de 9.250 los palestinos muertos por los ataques de Israel contra la Franja de Gaza, en un conflicto que continúa después de que el ejército de Israel haya anunciado la muerte del comandante de un batallón del movimiento Hamas y otras seis personas hayan muerto y más de 20 hayan resultado heridas a causa de la explosión de una bomba al paso de una furgoneta de policía en una ciudad al norte del país. Continúa también la expulsión de empleados gazatíes hacia la Franja. Al menos 700 que estaban en Israel con permiso de trabajo están siendo expulsadas y enviados a la Franja de Gaza asediada por los ataques aéreos, terrestres y navales del ejército israelí. Sobre esto, el líder supremo de Irán ha asegurado que Israel se encuentra indefensa y confundida y que será silenciada en cuestión de unos días sin el apoyo de Estados Unidos. Hasta aquí el informativo de hoy estas han sido las noticias destacadas de la jornada de este viernes 3 de noviembre les esperamos en la próxima parada informativa en esta misma frecuencia vive la actualidad, vive al día, vive radio pasen buen fin de semana. ¡Gracias!